Un año más el consumo de contenidos online aumente, principalmente entre los más jóvenes. Las empresas de streaming radio hosting y televisión hosting lo confirman, los usuarios pasan más tiempo visualizando vídeos en sus móviles y los anunciantes ya están tomando buena nota de ello, la publicidad en medios tradicionales baja significativamente. Según los datos publicados, las reproducciones de videomóviles superaron las vistas de vídeo desde escritorio en el 2016. Actualmente las vistas móviles representan una cuota del 52%, se prevé por lo tanto, que el videomóvil se apodere de otro 16% de cuota en los próximos 18 meses, con una tasa de crecimiento del 44%. Siguiendo esta línea, el informe asterisco publicado el pasado diciembre del 2016 por www.usastreams.com un 58% de los usuarios visualizan vídeos cortos, inferiores a 5 minutos, al menos una vez al día. Un 36% asegura ver los vídeos de larga duración, superiores a 5 minutos, íntegramente. Turquía es el país que consume un mayor número de vídeos largos, 60%, seguido de Finlandia, 48%, China, 46%, Rusia, 45%, Esquingapur, 44%, Brasil, 43%, y México, 42%, primer país hispanohablante que aparece en la lista. Gracias. Gracias.